El Comité de Calidad Administrativo del órgano judicial, conformado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Director de Gestión de Calidad, el Gerente General de Administración y Finanzas y los Directores Administrativos de Dependencias Certificadas, sostuvieron una reunión para la revisión de los procesos administrativos como parte del Sistema de Gestión de Calidad, lo anterior con el objetivo de medir el nivel de eficacia que han tenido los procesos administrativos en el año 2013 y tomar decisiones para mejorar continuamente los procesos y los servicios que se brindan a los usuarios. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia brindó su informe de labores correspondiente al primer trimestre del año 2014. Durante este periodo, la Sala reporta el ingreso de 130 expedientes, 40 casos en enero, 42 en febrero y 48 en marzo. Detalla que 235 expedientes fueron resueltos, 124 en el mes de enero, 26 en febrero y para marzo se registran 85 casos. Para darle cumplimiento al artículo 143 de la Ley Orgánica Judicial, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Florentín Meléndez, juramentó a 35 nuevos abogadas y abogados. Las palabras solemnes estuvieron encaminadas a fomentar en los profesionales su compromiso con la ética, probidad, espíritu de servicio, transparencia y responsabilidad para garantizar al pueblo salvadoreño la protección de sus derechos en el sistema judicial. La Red de Bibliotecas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de fomentar y promover una cultura de lectura, desarrolló el foro, el libro impreso versus el libro virtual, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Libro, celebrado cada 23 de abril. En la actividad estuvieron presentes personal de la Red de Bibliotecas Judiciales del país, bibliotecario de instituciones de gobierno y público en general. Con el objetivo de mantener el acercamiento con los jueces y sus funciones, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Florentín Meléndez, visitó las instalaciones de los juzgados especializados de San Salvador. En esta visita, los empleados judiciales resolvieron diferentes inquietudes sobre la reubicación del reordenamiento interno de algunas áreas, movimientos que buscan integrar a las dependencias con naturaleza funcional similar y facilitar trámites administrativos que realizan los usuarios dentro de estas instalaciones. Alumnos del Centro Escolar Najarro del municipio de Mexicanos visitaron las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para asistir a la conferencia Esclavitud del Siglo XXI, realizada en coordinación con la ONG Save the Children, para conmemorar el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Con este evento se dio a conocer los tipos de explotación de la niñez y adolescencia, trata de personas, abuso sexual infantil, matrimonios forzosos, entre otros. En El Salvador se estima que la población infantil trabajadora es de 288.221. Con la ejecución de este tipo de actividades se pretende concientizar y prevenir estos delitos.